Bienvenidos al programa de Jarión por Mantra FM 91.9. En la conducción de Acharya Vasudevananda, maestro Néstor Cesarini, autor del libro Espiritualidad Científica, a quien le damos la bienvenida escuchando los maravillosos mantras. Amén. 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 Felicitaciones, maestro Néstor Cesarini, de este maravilloso libro que guardará muchísima sabiduría. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos un poquito acerca de este libro tan hermoso. Bueno, en realidad desde la pandemia, desde el antes de la pandemia, tenía junto con el doctor Fabián Ciarlotti este proyecto de escribir juntos este libro donde queremos dar la visión de que no tiene por qué un camino espiritual tener una separación del camino de la ciencia, ¿no? Y ahí en este libro explicamos lo que entendemos acerca de qué es un ser espiritual, religioso y qué diferencia hay también entre religión, espiritualidad y cómo esto se conjuga con la ciencia y el por qué explicamos de una espiritualidad científica. Porque, como dije, no tiene por qué haber una separación, porque en definitiva ambas, espiritualidad y ciencia, buscan la verdad desde un lugar quizás distinto o con un método diferente. Pero en realidad ambas, una sin la otra, no debería estar separada para encontrar la verdad, para encontrar la realidad. Entonces, bueno, de eso se trata el libro. También se habla de Sankhya, de física cuántica, de varios otros temas que están relacionados justamente con esta temática. Así que, bueno, eso ya está en venta en las librerías y pronto también, quizás la semana que viene, esté mi segundo libro, ¿sí? Que es un libro que yo he escrito, ese más basado en las enseñanzas que he recibido a lo largo de tantos años, de mis grandes maestros, de Ayurveda y de yoga. Y lo que también se va a llamar Yoga y Ayurveda, Salud y Autorealización, de Editorial Kier, está saliendo seguramente la semana próxima. Y, bueno, ahí también el tema va a ser, así como en el Ayurveda, no todo es bueno para hablar, también vamos a explicar el porqué en yoga también es de esa manera. Y que yoga y Ayurveda no son ciencias hermanas simplemente, sino que son parte de una misma ciencia, de una misma filosofía de vida. Así que, bueno, estén atentos porque ese también va a estar saliendo ya la próxima semana. Nos vamos a tomar un programa, maestro, para hablar de ambos libros y también poder explicar esta bibliografía, esta recopilación de datos que debe ser maravilloso. Y podemos también compartir, obviamente, con Fabián, dije bien el apellido, Charlotti, allí compartiendo esta gran sabiduría. Porque armar un libro, hoy por hoy, sobre todo en nuestro país, es un gran desafío. Así que, desde ya, gracias. Gracias a esa entrega, la verdad que sí. Y hablando, maestro, de otro gran desafío como objetivo y meta que ha surgido al inicio prácticamente de este año, en el retiro que hemos tenido allí en Mar del Plata, cuyos seres amorosos, quienes nos han abierto la puerta de su casa allá en Mar del Plata, porque es la ciudad en la donde ellos viven, y obviamente que cada vez que vamos y nos reciben de manera hospitalaria, amorosa, Ramakrishna y Gopala han sido siempre grandes anfitriones. Y una vez más, allí, Jarión. Así es. Este fue el tercer retiro que realizamos en la ciudad de Mar del Plata. Jarión, bueno, como saben, está ubicada, tiene sedes en varias ciudades de Argentina, también del exterior, pero en Argentina estamos en muchas ciudades, y una de ellas es Mar del Plata. Y este es el tercer retiro que realizamos en esa ciudad, la verdad que en un lugar maravilloso esta vez, en los bosques de Peralta Ramos, un lugar cerca del bosque, cerca del mar, con una energía muy especial. La hemos pasado muy, muy, muy bien. Nuestros formadores, sobre todo nuestros anfitriones, Ramakrishna y Gopala, fueron quienes nos recibieron, y que hicieron posible que sucediera este evento maravilloso, que, bueno, todas las personas salieron diciendo, bueno, ¿cuándo es el próximo? ¿No? Ninguna duda. En fin, tuvimos la gracia de contar con presentaciones de parte de quien les habla, y también de otros formadores de la escuela, tuvimos un taller de alimentación ayurvédica, tuvimos masaje avianga, este en particular tuvo un enfoque más de ayurveda que de yoga, aunque hubo clases de yoga, pero le quisimos dar ese enfoque, a la mañana tempranito nos levantábamos, tomábamos el limoncito con agua, a modo de desintoxicarnos, hicimos un taller de alimentación, como dije, avianga, en el masaje ayurvédico, después yo tuve una charla acerca de técnicas de purificación y de limpieza, bueno, en fin, de cómo aunar la sadhana, la práctica espiritual, con la dinacharya, que es la rutina ayurvédica, y de ese modo poder tener una guía para la búsqueda de una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, fue todo realmente muy enriquecedor, contamos alrededor de 70 personas, vinieron personas de otras sedes, de otros lugares, de otras ciudades donde Jarión está, así que, bueno, muy contentos, muy felices, y preparándonos para allá, para el próximo, porque tenemos uno prontito, en julio, a fines de julio, ya ese aquí en la ciudad de San Miguel, en Buenos Aires, así que, bueno, ya estamos preparándonos. También, Ana, si me permitís, quería anunciar algo muy importante, dos cosas muy importantes, voy a sacar un poquito de tiempo del programa, pero me parecen interesantes comentarla. Por un lado, como saben, yo soy el presidente del Movimiento Argentino de Yoga y Ayurveda, junto con grandes maestros como Alejandro Charela, Carlos Charoto, Jorge Betoli, Abel López, conformamos este movimiento de unidad en yoga, digamos, de diferentes escuelas que tienen distintas tradiciones, y vamos a realizar un evento el sábado 29 de abril, en el Hotel Abasto, acá en Buenos Aires, un congreso que va a ser muy rico para todos. Vamos a compartir nuestras enseñanzas, posiblemente haya un invitado especial, así que, bueno, los quiero convocar a todos. Para aquellos que estén interesados en el congreso de Moaya, del Movimiento Argentino de Yoga y Ayurveda, tienen que comunicarse a través de este email. Info, arroba, moaya, como suena, moaya.org, o bien al teléfono 011-4090-0009. Y ahí le vamos a pasar la información acerca de cómo participar en este congreso que se realizará el sábado 29 de abril, acá en Buenos Aires. Así que los esperamos, ¿sí? Va a ser muy, muy enriquecedor ese congreso, justamente porque en la diversidad está el conocimiento, ¿no? Esto de buscar la unidad, buscar las diferentes trayectorias que cada uno de los maestros de yoga que van a estar presentes nos van a regalar, nos van a difundir. Así que, bueno, los espero a todos también para que puedan participar de este próximo congreso y prepararse para el próximo retiro de Jarión que va a ser a fines de julio, ¿sí? Es maravilloso verdaderamente poder aprovechar y a todas las personas que están escuchando en este momento el programa, los retiros como los congresos, altamente recomendables para que lo puedan hacer, no se lo pierdan, es un antes y un después, es una gran apertura de la conciencia, se enriquece vincularmente, hay una magia que surge, hay una gran apertura del aprendizaje interior que es único, no se puede transferir, no se puede transmitir, hay que vivirlo, es una experiencia muy personal y muy emotiva, se los aseguro que es así. Justamente los retiros se realizan para poder, de alguna manera, llevar a la práctica todos los aprendizajes que vamos haciendo en las distintas formaciones de la escuela, tanto en yoga como en ayurveda, porque creemos, digamos, el verdadero conocimiento se obtiene por percepción directa, o sea, hay que vivirlo, hay que practicarlo, hay que llevarlo a la acción, ¿no? Entonces, eso queda registrado para siempre y es por eso que uno debe participar de estos retiros, incluso nuestros alumnos lo hacen como parte de la formación, es necesario por lo menos pasar por una experiencia de esas, ¿no? Y seguramente cuando lo hacen después quieren repetir, porque es como, como se dice, probó el dulce de leche y no se olvida nunca más. Porque es muy sanador, verdaderamente, maestro, es muy sanador, uno se libera, uno ve las caritas de las personas que llegan al retiro y cómo se van después, la verdad que es muy elevador y sublime. Así que recordamos, maestro, ¿en julio tenemos ya una fecha del próximo retiro? Sí, es el último fin de semana de julio, el último fin de semana de julio, viernes, sábado, sí, viernes, sábado y domingo, desde el viernes a las seis de la tarde hasta el domingo a las siete de la tarde, tenemos el retiro de Jarión en San Miguel, en el colegio máximo en San Miguel. Así que también, todavía obviamente falta y no tenemos nada programado en el sentido de un programa concreto, pero sí ya estamos proyectando, empezando a trabajar para ese retiro también, ¿sí? Y recordamos también el congreso 29 de abril. Sí, el 29 de abril es el Abasto Hotel, ¿verdad? El Abasto Hotel es en Avenida Corrientes 3190, está justo enfrente del shopping Abasto. ¿En 11? Claro, en el barrio de 11, sería el 29 de abril desde las 9 de la mañana, ese es de un congreso organizado por el Movimiento Argentino de Yoga y de Ayurveda. Y antes de concluir y empezar con el tema del día de hoy, también quiero aprovechar, quiero aprovechar porque se vienen unas formaciones muy importantes en la Escuela Jarión, en distintas sedes, en Mar del Plata por un lado, y también vamos a iniciar con mi presencia, yendo yo para el litoral, o sea que misioneros, correntinos, chaqueños, formoseños y países limítrofes. Muy bien, qué lindo. Si me pueden visitar, me pueden venir a visitar en la sede del litoral que organiza nuestra coordinadora Durga Devi junto con el profesor Maheshwara, ellos están organizando mi ida para el litoral, donde vamos a iniciar distintas formaciones. El profesorado superior de Yogaterapia Ayurvédica para profesores de yoga, el curso de formación de Ayurveda, de consultor en Ayurveda, el curso de Abhyangan y Marmaterapia, que es esa técnica maravillosa de masaje ayurvédico y de tratamientos de puntos sutiles que se llaman Marmas, por eso Abhyangan y Marmaterapia, y también vamos a comenzar en forma presencial el instructorado de meditación. Del mismo modo que lo vamos a iniciar en la sede litoral, lo vamos a estar haciendo también en forma presencial en Mar del Plata y también acá en Pilar en Buenos Aires. Obviamente todas nuestras sedes también van a estar iniciando los ciclos del profesorado de yoga y otros cursos y especializaciones, pero esto es especial porque va a ser la primera vez que voy a estar yendo al litoral y en Mar del Plata ya estuve el año pasado, ya hicimos estos cursos, lo único que se estaría agregando nuevo sería el instructorado de meditación que va a estar dado por primera vez también en Mar del Plata. Así que todos los oyentes tomen nota, toda la información que necesiten saber nos pueden escribir a través de nuestro email y nuestro WhatsApp que ahora Mahalajmi se los va a repetir y bueno, y eso es el último archivo que quería dar. Hermoso maestro, expandiendo la luz al mundo, que allí se abran más sedes todavía en todas partes, eso sería construir un mundo mejor. Jariom, Argentina, 011-3939-7411 o al 11-4090-009 a través de la web www.jarioninternacional.com a través del Face Jariom Internacional y en el Instagram arroba Jariom Internacional todo con minúscula. Así que sumate a esta experiencia, vívilo y sentilo este gran despertar de la conciencia aquí a través de la Escuela de Jariom. Muy bien. Bueno, hoy vamos a comenzar, digo comenzar porque es un tema para hablar en varios programas, no vamos a concluir hoy, acerca de lo más importante en el camino espiritual que el yoga nos propone, que es la meditación. Porque sin meditación no hay yoga. aquel que dice hacer meditación perdón, hacer yoga, estar en yoga y practicar yoga y no meditar diríamos que está haciendo algo que quizás le pueda estar haciendo bien a su cuerpo pero es como que no está terminando ese camino que el yoga propone. ¿Por qué? Porque el yoga propone un camino de contacto con quien verdaderamente soy, con algo supremo, un estado que el gran sabio Patanjali llama Samadhi, ¿sí? Es un estado de plenitud existencial, un estado que para nuestra tradición significa el contacto átmico, el contacto con quien soy, con aquel ser supremo que soy, con aquel ser espiritual que vive en esta experiencia humana. Entonces la meditación es el camino para lograr ese objetivo propuesto por el yoga. Obviamente cuando compren y vean y lean mi libro de yoga y ayurveda van a ver cómo el ayurveda nos allana el camino para que el yoga pueda, digamos, para que se pueda alcanzar el objetivo que el yoga propone, ¿sí? Porque necesitamos una preparación, necesitamos de un estado para lograr una profunda meditación y contactarnos con esa luz divina que somos, con ese ser espiritual, con esa chispa, con ese yo superior y está guardando ahí a nuestro contacto, está guardando ahí como un gran tesoro que está esperando ser encontrado, está ahí, lo llevamos siempre. Todo aquello que buscamos durante muchos años de nuestra vida fuera equivocadamente está dentro de cada ser, dentro de cada uno de nosotros esperando ser encontrado y el camino es la meditación. Entonces, lo primero que vamos a decir o lo que se podrían preguntar los que escuchan por primera vez este programa o quizás no sepan mucho acerca de la meditación es cómo definimos la meditación, qué es meditar, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora va a estar dado por los conceptos de lo que se conoce con el nombre del Raya Yoga el Yoga Supremo uno de los métodos clásicos antiguos tradicionales del Yoga obviamente que técnicas de meditación hay muchas depende de las tradiciones ¿sí? Pero bueno vamos a comenzar hablando desde este lugar desde el Raya Yoga entonces cuando nos preguntamos qué es meditar podríamos decir que de acuerdo a lo planteado por nuestro querido y gran sabio Patanjali aquel que estructuró los conocimientos del Yoga meditar es de alguna manera tratar de cesar los pensamientos o sea tratar de que los pensamientos se apacigüen y los british que son las modificaciones mentales productos de estos pensamientos desaparezcan y yo pueda de alguna manera trascender la mente pero cuando yo me propongo hacer cesar los pensamientos también tenemos otra opinión al respecto de que si yo busco algo para para frenar o para bloquear esa fuerza es tan grande que es casi inflanqueable entonces hacer cesar los pensamientos no debería ser algo que yo me proponga para bloquear ese flujo sino que tengo que adoptar una postura más bien de no apego a esos pensamientos que puedan surgir dejarlos pasar porque meditar es justamente no apegarse a esas fluctuaciones mentales que me hacen de alguna manera no poder hacer que mi conciencia se eleve más allá del cuerpo físico o mental entonces podríamos decir en primera instancia que meditar es hacer cesar ese flujo de pensamientos pero entonces muchas veces también escuchamos por ahí decir poner la mente en blanco y no es ni pelear con los pensamientos ni poner la mente en blanco porque a ver la mente tiene una estructura y poner la mente en blanco no se puede porque en realidad hay un contenido tenemos una memoria tenemos samskaras que son las vivencias que están dentro del cuerpo mental no se puede poner la mente en blanco como se dice habitualmente también tenemos que pensar y definir y separar el concepto de lo que es relajarse mucha gente confunde la relajación con la meditación y son dos cosas totalmente distintas cuando yo estoy relajado mi cuerpo está totalmente pasivo y mi mente no tiene nada que controlar en el sentido de que yo adopto una postura puedo estar acostado ¿no? y más allá del piso no me voy a ir o más allá del colchón no me voy a ir si estoy acostado en mi cama o en el sillón entonces la mente queda totalmente en un estado pasivo el cuerpo queda en un estado relajado por lo tanto la relajación es simplemente eso ahora en el caso de la meditación hay algo distinto porque en la meditación mi cuerpo adopta una postura y para que esa postura pueda ser expresada contenida y mantenida y móvil durante un tiempo la mente tiene que hacer algún tipo de control ¿no? sobre todo sobre los músculos fijadores para mantener la postura ahora la mente no está activa está haciendo ese trabajo de control del cuerpo pero no está activa la mente está calma porque si la mente estuviera activa no podría llegar a meditar pero el estado es otro no es el mismo que en el caso de la relajación bien también vamos a decir que meditar para nuestra concepción es contemplar el objeto de adoración que trae dicha ¿qué quiere decir? para nuestra tradición la meditación es contemplar contemplar aquel objeto adorado que me lleva a un estado de felicidad ese objeto adorado que me puede traer un estado de felicidad puede ser la imagen de un gurú la imagen de una divinidad la luz del universo la luz cósmica la luz de mi propio ser cualquier objeto yo me tengo que vincular con un objeto al cual adore al cual se genere en mí una entrega total ¿sí? depende de la creencia de cada uno ese objeto puede variar pero al objeto elegido al poderlo contemplar en silencio atrae una adoración y una entrega me predispone de una determinada manera y en esa contemplación y en ese silencio aparece ese estado profundo de elevación de la conciencia donde solo siento plenitud paz amor como nunca he sentido antes porque esa conciencia ha dejado los cuerpos más densos ha dejado el cuerpo físico el cuerpo mental y está solo vivenciando la radiancia de lo que soy de aquella luz de aquel ser de luz que está captando en esa propia experiencia meditativa obviamente que desde ahí hasta alcanzar el samadhi hay todo un camino que puede ser que puede ser que sea en este plan en esta vida o en otras no lo sé puede suceder o no puede suceder pero ya en el ejercicio de la meditación yo estoy captando esa radiancia de lo que soy y en esos estados de plenitud que voy experimentando voy logrando que vayan fijándose en mí cada vez que yo voy practicando o sea cuanto más practico más esos estados permanecen en mí como si yo estuviera impregnando todos mis cuerpos por esa práctica por esa experiencia que tiene que ver con la meditación haciendo que de alguna manera mi mente se vaya modificando en la práctica de la meditación lo que sucede es que se logra una transformación psíquica a medida que uno más va practicando estos estados de plenitud de paz que uno va logrando se van como impregnando en nuestra mente y eso es lo que hace que después nuestro accionar nuestros pensamientos nuestras emociones estén más en consonancia con eso que capté en la experiencia ¿y qué es? es que me transformo y me voy voy logrando que esa experiencia me vaya acercando más a lo que soy todos en esencia somos lo mismo todos en esencia somos paz amor alegría todo aquello que buscamos hacia afuera muchos años de nuestra vida está ahí y en la experiencia meditativa lo voy me voy conectando con eso y se va impregnando en mí se va impregnando en mi mente y me doy cuenta que quizás después de un tiempo cuando miro hacia atrás en las diferentes en las diferentes vivencias que me va tocando en la vida actúo de una forma distinta a lo que lo hubiese hecho tiempo atrás antes de esa práctica antes de que realizara esa práctica entonces el raya yoga este yoga supremo el yoga que hace énfasis en este en esta experiencia mental me dice que la la conciencia la mente tiene como diferentes etapas donde se van manifestando ¿no? por ejemplo yo hoy ahora aquí en este momento mi conciencia está en un estado de vigilia en el aquí y ahora ¿no? eso se llama el estado de Yagrat pero esos estados que la conciencia va adoptando de diferentes formas y cada vez más profundos hasta alcanzar el estado de Turilla que es el estado justamente donde la conciencia empieza a captar esa radiancia de lo que soy hay todo como una una graduación que va sucediendo para que justamente esa conciencia ese estado de elevación de la conciencia más elevado después cuando yo vuelva nuevamente a la vigilia quede impregnado en todos mis cuerpos y mi forma es diferente mi forma de expresión de manifestarme cada uno de nosotros nos manifestamos de acuerdo a un contenido mental pero ese contenido mental que tiene que ver con nuestras experiencias vividas con con todo lo que nos pasó en la vida desde nuestra concepción para aquí y también lo que traemos de otras vidas también se puede ver modificado limpiado y saneado producto del trabajo que va realizando la meditación entonces hasta podríamos decir que la meditación es sumamente terapéutica sumamente sanadora me sano y digamos es sanar y sanear ¿no? porque limpio para sanar y justamente la meditación es el camino que me produce ese cambio entonces en el Raya Yoga se dice que existe un camino hacia el interior ¿no? trascendiendo el cuerpo físico la mente ¿no? y llega llega a nuestra verdadera naturaleza y en este en este contacto que voy a lograr voy a encontrar un conocimiento que no es el que se obtiene desde lo intelectual sino un conocimiento que tiene que ver con ese contacto con ese conocimiento que está en cada uno de nosotros con un conocimiento de vida que es un conocimiento que se obtiene por percepción directa por la práctica no por la intelectualidad ¿se entiende Mahalajmi? sí perfecto maestro muy profundo es el significado aunque parece simple pero lleva su tiempo exacto muchas personas dicen bueno yo no puedo meditar no puedo controlar mi mente y acá tenemos que hablar de dos conceptos sumamente importantes a tener en cuenta uno es Bairagia y el otro es Aviasa Aviasa es disciplina y Bairagia es desapego son dos cosas que tienen que estar presentes en la práctica de la meditación disciplina significa que esta práctica necesita constancia y esto es algo muy difícil porque no se consigue en un super en un supermarket ¿si? no no se compra y cuesta bastante a muchas personas deben ser disciplinadas perseverantes y constantes con la práctica ¿por qué? porque yo debo realizar la práctica meditativa todos los días al principio aunque sea cinco o diez minutos pero con constancia independientemente de alcanzar algún resultado y ahí viene el segundo concepto por un lado está Aviasa que es disciplina y por otro lado tenemos Bairagia que es desapego ¿si? entonces ¿desapego de qué? desapego de los resultados yo lo voy a hacer por la acción misma entonces eso quiere decir que yo todos los días me voy a sentar en un lugar preferentemente en mi casa en el mismo lugar para generar ahí en ese lugar algo especial porque cuando yo llegue a ese lugar me va a predisponer si yo tengo un lindo lugar donde coloco cosas que me inspiran puede ser la imagen de alguna divinidad o no puede ser un saumerio unas gemas un recipiente con agua una flor algo que me guste algo que me agrada y voy a colocar ahí en ese lugar un pequeño altar que pueden tener estas cosas que representan los cinco elementos una velita un saumerio o una flor o también si soy devoto de alguna divinidad de algún aspecto de Dios también puedo ponerlo ahí y entonces en ese lugar yo voy a ir a practicar todos los días y esto tiene que ver con aviasa tiene que ver con la práctica continua sin constancia y perseverancia no sucede lo que tiene que suceder porque no es lo mismo que yo medite hoy mañana no y pasado sí mañana tengo fiaca y después no sé qué después tengo que hacer tal cosa a ver en todos los libros tradicionales del yoga clásico del hatha yoga nos dicen que tenemos que meditar en una postura determinada y a un horario determinado y yo siempre digo que eso está muy bien tiene su tiene su sentido pero también tenemos que a veces adaptar porque la vida de oriente es diferente a la vida de occidente y muchas personas tienen un trabajo aquí y entonces quizás en los horarios que se sugieren hacer estas prácticas que por supuesto que tienen sus ventajas desde el punto de vista de tener un estado mental más adecuado o que las energías universales las energías cósmicas nos acompañen pero a veces no se puede lograr esto porque imagínate que a ver los horarios son los horarios que se llaman horarios sandy o de transición o sea cuando el tiempo pasa de la noche al día y del día a la noche es decir el amanecer y el atardecer pero quizás en esos horarios las personas o están saliendo a trabajar o están en la universidad o están haciendo un curso o todavía siguen trabajando entonces en esos horarios no van a poder meditar entonces ¿qué tenemos que hacer? y bueno vamos a meditar en el horario que podemos vamos a tener que adaptar ese horario ¿sí? por más que no sea el más adecuado pero bueno es mejor hacer que no hacer lo mismo que existe una postura ¿no? específica que nos mencionan todos los libros del yoga clásico y del jata yoga como especiales para meditar y está muy bien son posturas especiales generan un circuito energético adecuado como la postura del loto o la postura fácil con las piernas cruzadas ¿no? Padmasana Siddhasana o también la postura sentado sobre las piernas a veces esas posturas no se pueden realizar tenemos personas que pueden tener algún problema articular ¿sí? artrosis podemos tener algún problema de columna u otro que no puedan adoptar esa postura entonces obviamente ¿qué vamos a decir? no vamos a decirle como digo yo normalmente a doña Rosa que vengan otra vida cuando esté sanita no le vamos a decir que se siente en una silla con su digamos columna bien recta ¿sí? tratando de no apoyar la espalda en el respaldo en lo posible y sentada en una silla y va a poder meditar ¿sí? entonces tenemos que ser también prácticos y saber que hoy día tenemos que adaptar ciertas cosas a lo que la persona puede también ¿no? no buscar excusas para no hacer o hacer como se me ocurra sino adaptando a la realidad tanto sea a la actividad que la persona pueda tener o también a la patología que la persona pueda tener entonces cuando nosotros practicamos la meditación en este camino del del Raya Yoga se dice que obviamente que es el camino para alcanzar el Samadhi ¿no? el Samadhi ese estado de plenitud existencial donde se menciona que se experimenta un estado de plenitud que se llama Sat Chit Ananda que es la existencia el conocimiento y la bienaventurancia la bienaventurancia o sea el contacto con el ser con la propia esencia un conocimiento intrínseco de cada ser llega a nosotros y la alegría la bienaventurancia la plenitud por eso es que el estado de meditación me lleva a un estado de bienestar como cualquier como digamos no no se logra a través de otros de otras prácticas ¿sí? cuando Patanjali el gran sabio del yoga menciona este objetivo del yoga del samadhi y dice que el paso previo a alcanzarlo es la meditación también propone un camino gradual para alcanzar el estado meditativo una preparación o sea primero nosotros cuando de acuerdo al raya yoga planteado por por el sabio Patanjali nosotros como yogis como seres espirituales debemos saber que existen existen en el yoga un código de ética a ser cumplido ¿sí? y estos dos primeros pasos ¿no? que uno va a dar que se llaman llamas y ni llamas ¿sí? principios éticos principios o principios individuales o morales tienen que ver con una cuestión de preparación también ¿no? y fíjense que algo muy interesante es que el primer principio de este primer paso es ajimsa es no violencia y cuando hablamos de no violencia tiene que ver con no violencia no solamente hacia otras personas hacia otros seres hacia el entorno hacia cualquier modo de existencia también hacia nosotros por eso yo decía no podemos hacer todos lo mismo así como la yurveda no podemos alimentarnos todos de la misma manera porque cada uno de nosotros tiene una condición física diferente entonces quizás después yo pueda hacer ciertas posturas o ciertas prácticas pero doña rosa que ahora viene con artrosis que viene con un problema cardíaco o que es asmática no puede realizar cualquier práctica propuesta no puede sentarse en padmasana porque leyó en un libro que es la mejor postura o hacer el paro de cabeza porque es la mejor postura tenemos que saber adaptar estas cuestiones entonces Patashali nos propone un camino y el primero es Ahimsa es el más importante si es el más importante que tenemos que tener en cuenta para con nosotros mismos y para la humanidad y para el entorno y eso tiene que reglar nuestra vida y luego una vez que nosotros reflexionamos que ya vamos a hacer un programa específico creo que ya hicimos uno hace un año por lo menos ya que hablamos de estos preceptos ahora no da para hablar de cada uno claro no da para hablar de cada uno ahora pero Ahimsa lo rescato por esto que dije antes Doña Rosa no se puede sentar en Padmasana no se puede colocar en una postura que sienta dolor porque el dolor va a llevar la conciencia al dolor no va a poder meditar ni va a poder relajarse ni va a poder concentrarse entonces Ahimsa es primero Ahimsa es primero y después Patayali plantea empezar desde un trabajo de preparación desde lo más denso a lo más sutil comenzando realizando asanas o sea las asanas nos preparan el cuerpo físico para que yo pueda ir siendo un poquito más flexible estando un poco más tonificado liberando las tensiones las contracturas y poder mejorar mi estado físico justamente también también para poder adoptar estas posturas que el yoga clásico propone pero tengo que hacer una preparación ¿sí? luego el paso siguiente una vez que yo he trabajado mi cuerpo físico es de alguna manera en ese trabajo físico en las asanas no trabajo solamente músculos huesos articulaciones nosotros no somos solo eso tenemos estamos conformados por cuerpos denso cuerpo denso y cuerpo sutil y dentro del cuerpo sutil varias formas de energía y esas energías de alguna manera yo las tengo que equilibrar por eso es que Patanjali propone la práctica a través de ejercicios respiratorios que se conocen con el nombre de pranayamas poder de alguna manera equilibrar esas energías para después una vez que he trabajado con la parte física con las energías empezar el camino más duro que es adentrarme en el cuerpo mental que es el que más trabajo nos lleva generalmente ¿no? Maestro allí iría una pregunta de mi parte acerca de este mundo capital donde de pronto la palabra meditación también está un poco manipulada si se quiere ¿verdad? y que dependerá si realmente nos hace bien la meditación guiada hay en las redes muchísimas meditaciones grabadas veo que hay muchos alumnos que de repente bueno dicen anoche he meditado con una guía esto nos puede servir es realmente llegar a un estado meditativo o simplemente termina siendo un estado de relajación las meditaciones que se escuchan por YouTube porque es importante hacer esta salvedad mira como dije al principio técnicas de meditación hay muchas pero son como diferentes ríos que conducen a un mismo océano si yo tengo una técnica que puede ser a través de mantras a través de una guía de alguien que me guíe para llegar a ese estado o a través del silencio o a través de mi propia respiración o a través de un objeto externo observando un mandala un yantra la luz de una vela hay muchas técnicas de meditación budistas hinduistas de tipo religioso en silencio hay muchas muchas ahora el tema está en tener presente que la técnica no es el estado la técnica no es el estado la técnica es como si yo te dijera quiero ir a mar del plata bueno vos me podés decir ¿cómo voy a mar del plata? mirá podés ir en avión podés ir en tren podés ir en ómnibus podés ir en auto en monopatino caminando son distintas formas de llegar a mar del plata ¿sí? son distintas técnicas de llegar al objetivo el objetivo el estado meditativo es uno entonces si por ejemplo yo coloco una música o una guía por internet y en un momento determinado me deja en silencio para justamente adentrarme en la meditación te diría que podría servir ahora si es un audio que se la pasa hablando que me pone toda música y que me deja la música y no me deja un espacio de silencio lo que yo estoy logrando ahí es un estado de relajación profunda ¿por qué? porque si mis oídos están atentos a la música que me están dejando ¿sí? o a digamos a nada de silencio y una persona que sigue hablando y que me ha o sea yo ahí estoy practicando otra cosa puedo llegar a un estado de relajación profunda que me va a hacer muy bien si lo necesito claro que sí es como por ejemplo la práctica del yoga nidra que muchos hablan que el yoga nidra es meditación en realidad para nuestra concepción no lo es el yoga nidra es una conjunción de técnicas de relajación que pueden ayudarme a modificar samskaras impresiones me ayudan pero no es meditar meditar es otra cosa ¿sí? o sea no estoy hablando mal ni del yoga nidra ni de la relajación son cosas que nos hacen muy bien ¿sí? pero no es meditar meditar es otra cosa entonces yo puedo guiar a una persona inclusive en nuestra escuela tenemos el instructor de meditación y vemos varias técnicas de meditación yo puedo guiar a una persona a meditar yo puedo hacer y enseñar una técnica para que la persona lo pueda hacer sola ¿sí? o yo guiarlo pero en un momento determinado tiene que haber un espacio de silencio para que la meditación se dé si yo sigo hablando 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 y la persona está escuchando escuchando y solamente está prestando atención al oído o a una música y no hay un espacio de silencio no se puede meditar de esa manera ¿cómo se va a meditar? ¿se entiende? ¿quedó claro? sí, perfecto perfecto sí, sí es necesario entonces el silencio es necesario el silencio en algún momento yo puedo guiar y es más a veces las meditaciones guiadas son muy provechosas en el sentido de poder ayudar a relajar a concentrar a calmar la mente ¿sí? pero si no me hago de un espacio es poco probable que pueda experimentar la vivencia de la meditación ¿sí? ahora volviendo a lo que había comentado antes como puntos centrales ¿no? esto de como es de la práctica constante y el desapego es muy muy importante que yo tome esta práctica todos los días para crear un hábito porque eso es lo que me va a llevar justamente al resultado buscado y por otro lado el desapego ¿qué es esto? yo voy a sentarme todos los días en el mismo lugar me voy a proponer meditar pero no voy a decir bueno me siento acá hasta que no llegue al samadhi no paro no se trata de eso o me frustro o me culpo si mi mente no se concentró o si no pudo relajarse entonces digo ves al final yo estuve acá perdiendo el tiempo y no lo logro entonces la meditación no es para mí eso lo que yo tengo que desapegar la búsqueda de resultados ¿sí? yo lo que tengo que hacer es una práctica constante donde me propongo todos los días sentarme en una postura cómoda que la pueda mantener bien la postura quizás hoy me pueda relajar simplemente mañana me pueda llegar a concentrar y cuanto menos me di cuenta la meditación se da porque si logro una concentración profunda la meditación se da casi no es que a ver no es que yo digo bueno ahora me interiorizo ¿no? cierro mi sentido ahora a partir de ahora ahora me concentro ahora ya estoy empezando no es así una etapa las etapas se dan en simultáneo ¿sí? va pasando todo esto si yo logro la concentración automáticamente deviene la meditación ¿sí? o sea no es que yo separo las etapas separan las etapas para estudiar qué es lo que sucede ¿no? en todo el proceso pero no es algo que bueno ahora viene la el pratyahara la introspección ahora viene la concentración y ahora estoy meditando no lo digo yo así ¿sí? ¿se entiende lo que quiero decir? no es algo que yo controle se sucede o sea yo me voy hacia un insight hacia adentro me alejo de los sentidos que me conectan con lo exterior voy hacia ese contacto que quiero lograr con mi mente está concentrada calma desapegada de los pensamientos y cuando logro ese estado deviene la meditación ¿sí? ¿se entiende? entiendo perfecto maestro sí va surgiendo la práctica la práctica que yo voy a realizar tiene que tener principalmente tres características primero tiene que ser una práctica con fe o sea ¿qué quiere decir esto? si yo lo voy a hacer en forma mecánica no va a andar como dicen los chicos acá en Argentina no va a andar ¿por qué? porque todo lo que yo haga en forma mecánica sin sentir sin entrega sin devoción sin sin una conexión espiritual esto no resulta no es una receta no es algo no es algo que yo digo bueno ahora primer paso ¿no? hago esto vato pongo la leche ahora la harina huevo no es una torta lo que voy a hacer no es algo así ¿no? técnico tengo que sentir lo que estoy haciendo tiene que haber fe tiene que haber entrega tiene que haber devoción entonces en la práctica si no no sirve es como aquel que va a un templo ¿no? y reza porque queda bien rezar porque los demás rezan pero no estoy sintiendo lo que estoy rezando ¿sí? entonces ¿qué dijo? ¿qué pasó? ah me avisaron del tiempo ah bien queda poquito tiempo para finalizar bien para cerrar entonces práctica con fe práctica continua e ininterrumpida que ya hablamos y desapegado del resultado y siempre a largo plazo puede suceder hoy puede suceder mañana puede suceder entre un mes un año o diez no interesa cuando va a suceder lo que tenga que suceder no me propongo la búsqueda de un resultado solamente me propongo que en cada acción yo dé lo mejor y y hacerlo con constancia con perseverancia eso es lo que me va a permitir lograr llegar a la meditación ¿bien? maravilloso maestro quedó más que claro hay que experimentarlo y hay que vivirlo simplemente obvio obvio que es así y además obviamente que eh primero tenemos que encontrar quizás una técnica que realmente sea la que a nosotros nos conecta ¿no? como dije hay muchas técnicas y bueno cada uno de nosotros eh va a encontrar cuál es la suya eso es muy importante pero lo más importante es no desistir no eh digamos eh sentirse que no se puede o que es difícil o que mi mente me engaña eh bueno en fin nada nada de lo que yo voy a hacer va a ser algo fácil de un día para el otro pero es importante que por algún lado empiece y siempre con devoción y con fe ¿sí? gracias maestro hermoso programa de hoy vamos a finalizarlo con algún mensaje para terminar el programa bien el ser evoluciona espiritualmente cuando se encuentra a sí mismo a través del camino de la meditación cuando encuentra el amor en su interior y es capaz de dar sin esperar nada a cambio la humildad la sencillez y el amor es la mejor herencia que podemos dejar en nuestro camino por la vida y todo ello se encuentra en el centro de nuestro corazón meditemos y daremos lo mejor de nosotros a cada ser namasté bendiciones para todos namasté nos vemos en lo